Música Esa música de lobo te sube la bilirubina ¿Verdad? Perdón, es que me emociona estar aquí después de siglos Durante mucho tiempo no estaba seguro de que volvería Creo que me excedí Pero ya estoy más tranqui Oigan, no soy un hombre a ciencia Pero se ve que ya estás bien, bien rancio No me da gusto verte Si te soy honesto, siempre quise cabalgar contigo, Logi Tú y yo, viviendo aventuras Deadpool y Wolverine Haciendo nada y media Señor Wilson Al parecer de fe públicas estaba inconsciente No estaba inconsciente, ¿y tú quién eres? Respondo al nombre de Paradox, señor Paradox Y usted está en la ABT ¿Y eso qué es? ¿Ese soy yo? ¿Ese es Thor? ¿Estás llegando? Creo que no hay que adelantarlos demasiado Eso pasa en un futuro distante ¿Por qué está chillando? No hable con ella Déjala Míreme a mí Lo traje aquí para ofrecerle una oportunidad La oportunidad que buscó hace años Para la cual aún no estaba listo Creemos que ya lo está Yo soy el Mesías Yo soy el Jesús de Marvel Acuérdame, Marvel Un momento Tengo que ir para allá Trájate la Fox Voy a Disneyland ¿En dónde se necesita papel? No es por presumir Pero no se lee Y si hay una cosita que voy a necesitar ¡Me cago! ¡Está hermoso! ¡Túneame, Tutankamón! ¡Me cago! 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 ¡No seas mamón! ¡Ah! ¡Perfecto! Por cierto Susastre es un viejo cochino pero me encanta No le pellizca los huevos, huele a carro nuevo Y las katanas de adamantium Se la mamó Eso es, admíralo Y si, se te está apretando el calzón El trefón ya sabe de qué hablo Su ropa dice, me porto bien Pero sus ojos dicen, empujan los vigores Sí, se ve muy elegante ¿Elegante? Tu amigo está a punto de dejarlo todo por mí ¿Llamas a tu esposa? ¿A RH? ¿Trabaja en recursos humanos? Me aleja mucho que lo esté tomando también ¡Hijo de puta! Logan era un héroe Y lo único decente que no sabía hacer si no es Canadá Quita el nombre de mi país De tu puta bocota Y mi katana ¿Ya verá? Voy a pedirte que me acompañes ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Es un mini Wolverine? ¿Te lo hagas de tu solo, chiquitín? Si no hiciste, me chaparrón Lo elegirás de los cómics ¿Quién es un hermoso Wolverincito? Empieza el puto montaje de las escenas ¡Parece que todo se está incendiando! ¡Pasó por aquí un dragón! ¡Uy! ¡Tú serías un gran ser de anclaje, ¿verdad? ¡Puree! ¡Puree! ¡Oh, no! ¡Estoy buscando seres de anclaje! ¡Oh! ¡Vas a necesitar una planchadita! ¡Pero qué, chinos granos! ¿Estás bien? ¡Ay, sí, sí! ¡El traje que es el clásico de John! ¿Te leas de contrajo él con ese traje, no? ¡Soy el Jesús de Marvel, criatura toque, ¿no? ¡Sí! ¿Siendo ese bonito botaperos te pareces a Henry? ¡No seas mamón! ¡Es cada día, güey! ¡Las gallinas son ciertas! ¡Te debo decir, señor! ¡En nombre de toda la humanidad! ¡Que este es tu mujer! ¡Te trataremos mucho mejor que esos pendejetes del otro estudio! Creo que ya tenemos ¡No, señor! ¡No, mientras el destino de mi hombre es el otro! ¡No, que hice prisa, así que... ¡Flujito y cooperativo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Chufres de disfunción garáctil! ¡Es muy común, por favor! ¡No quieres esto! ¡Despresión, mira, sus manos! ¡Al carajo! ¡Vamos a darle al fandom lo que vino a ver! ¡Te voy a romper el culo! ¡Saquen su lubricante, frikis! ¡Esto se pondrá bueno! ¡Ese sí es un aterrizaje de su carero! ¡No se aleje! ¡A la orden, mi cabrera! ¡Cassandra te pondrá feliz en cuanto vea que atrapamos hoy! ¿No puedes correr? Todos saben eso. ¿Ves correr a alguien, dientes de mazorca? ¿No te gustará lo que va a pasar después? ¡Ay, ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No va a decir! ¡No, no, no! ¡No va a decir! ¿Decir qué? ¡Vengadores, Zunin! ¡Cassame! ¿Te llamas a quién? No sabemos quién es. Yo creí que sí. ¡Listo para morir! ¡Acuánta, cuánta, cuánta! ¡Cierco! ¡Arréglate tantito! ¡Mando, no ha esperado décadas esta pelea! ¡No va a ser fácil! Pon el toque, cálale las patas y lo derribas. Ahí ya no tomaste. Dale montas, le das sus cachetadas o agoloteras hasta que no haga ruido porque ya está muerto. Cierra el ocio y me dice... ¡Uy, lenguaje! ¡Solo yo! ¡La controlo! ¡Vienen por mí! ¡Vienen por ella! Perdóname, ya sé que usas él. Me cuestan los géneros. No soy generación Z. ¿Quién es el siguiente? ¡Dos! ¿Quién nace a la aniquilación? ¡Alioth! ¿Alioth sale en esta peli? ¿El de Loki temporada 1, episodio 5? Todos aquí escapan de Alioth. Pocos se salvan. Por fin, envejeció por Rob. Ahora tienes que ser el chopper de este año. La gemela de Charles Xavier, Cassandra Nova. Yo nací por el orto. Tengo un buen presentimiento. No dejes que te intimide. Es como dijiste en el convoy. Esa repugnante, retorcida, cucaracha pantonera, malcogida, chupabuevos, puede besarte justo en el cortachurro, chardera, en el infierno de las alopésicas culeras. Jamás he dicho ni una sola de esas palabras en toda mi vida. ¿Te dio miedo? Dicen que hablo peor que un albañil. Pero este huevón. No. ¿Qué pasó de menos? ¿Qué? ¿Qué? Ni siquiera sé qué significa. ¿Cómo voy? Respeto para usted. ¿Qué? Es que yo también. ¿Por qué? Yo no. No era mi Chris favorito. Estúpido pendejo de mierda. ¿Hiciste que lo matara? Esto nos doyó a todos. Además, nos confundía con esa voz. Al lion tiene ojo. Yo creo que hubo un error. ¿Y esos pinches pelos qué? En mi vida de civil me puse un pelín, pero nadie se dio cuenta. Todo mundo se dio cuenta. ¿Quieres hablar de lo que te tortura o esperamos el flashback del tercer año? ¡Ah, vete a la verga! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón! Para que veas a Lady Poole, es una diosa. Yo a luz hace poco y... Ni una estrella. Creo que no deberías decir eso. No lo creo. Me identifico como feminista. ¿Se ve? ¿Dónde está tu máscara? Y cubrir esto. Busquemos a un grupo de sobrevivientes. Ah, están por ahí, sí. Pero entre mercenarios, no vayan a toparse con la tropa de Deadpool, ¿saya? Una palabra más. Por favor, solo una. Tangamandapio. Solo eres un patético idiota. No tienes nada que decir, Bocón. Ahora sí te voy a pegar. ¿Eso quieres? No, 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 no. No, no, no. ¡Eso te va! No quieres decir nada. Retiro lo que dije. La conda agotiza y está de huevos. Un pito corto. Este solo es el inicio, papi. Oh, cuando? ¿Dónde estamos? No lo sé, pero es lindo estar aquí. ¡Oh! 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 ¡Chene! ¡Oh! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Ok! ¡Véanse todos ustedes! ¡Más calme la memoria! ¡Tú eres la mujer maravillosa! ¡Eletra! ¿Y tú? La verdad no esperaba verte por aquí Pensé que estabas... ¡Retirado! ¿Retardado? Retirado Ya estoy en el vacío No quiero que me cancelen otra vez No me agradas ¿Crees que no lo sé? ¿Y quién es este... Suculento recordatorio de mis propias imperfecciones? ¡Mírate! Pareces la versión remasterizada de Hawkeye Me llamo Rémi Lebo Le diablo Leblon Pero llámame Gambito Perdón, perdón No parles francés ¿Qué te dice? Todos me llaman Gambito ¿No será que tienes muchas ganas de que te digan así? Pero nadie lo hace ¡Se pute ya! Vinimos de muy lejos para encontrar a los tres Somos cuatro ¿Son cuatro? ¿Tienen a Magneto? Jesús de Veracruz deja que sea Magneto Porque con él la... ¡Ya murió! ¡Coño! ¿Se pone todo? ¡Nuncio me enterró su nariz en el mil arrugas Y empezó a mentir como loco! Uy, él explica como un petit ruchelé se levanta a voler, ¿eh? No, date bien y mal ¿De qué haces? Energizo las cartas Después hacen boom Así que tu poder es la magia barata ¡Qué lindo! No estamos jodidos para nada Entonces, ¿quién nos trajo aquí? Hasta nuestro dulce bebé angelical, Johnny Storm ¿De cuánto desapareció? Hace unos días Pero... Pero qué triste Cuando quiere que esté su amigo Johnny Sin duda está contento Oiga, la unión hace la fuerza ¿Ok? Es lo que Johnny habría querido Alto ¿Conociste a Johnny? Oh, sí Este cara de escroto lo convenció de ser equipo Y Johnny terminó más muerto que nuestros sueños No, 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 no ¿No estamos seguros? Solo fue una cortadita ¿En una de esas sobrevivió? Sí, sobrevivió a eso Está suplicando que lo mate ¡Gracias, Dr. Wolverine! Habla ¿Qué le hiciste a Johnny, ah? Habla o jugamos a las cartas Ok, ok ¡Ey, ey, ey! A ver Él abrió la bocota frente a Cassandra Luego ella le pilipeó la piel Y sus órganos se escurrieron al suelo En la tierra sedienta Se bebió su sangre ¡Fue horrible! ¡Era un hermano para mí! Antes de hacer una diferencia en el vacío Y ustedes dos salvaron sus mundos Pero... Pero por lo que más quieran Salven el mío Tendremos la ventaja Estoy seguro Ya sé que Magneto está muerto Pero me atrevo a decir Que su casco Está aquí en alguna parte Cassandra lo derritió hace mucho ¡Puta! Después de matarlo ¡Reputa! ¿Sabe que el casco Era el único modo De protegernos de sus poderes? La única otra opción Es el de Juggernaut Pero él trabaja para Cassandra El casco de Juggernaut Tan huevo Tan huevo Y si queremos ese casco Tendremos que todos juntos Arrancarle esa cabezota Perdóname Pepe de luz Voy a decir esto con delicadeza ¿Quién es tu coach Del directo a los Minions? Siento que nos perdemos La información de suma importancia Sí Tan huevo Escuchen lo que dice Esto es justo de lo que hablo Lea cépicas en camaraleta Música triste Todos luchando juntos Sin saber quién vive o muere Es lo que me gusta ¿Están listos? Nací más que listo Eso Cambito No conocí a mi padre Pero estaba listo Cuando salí de su pito Eso fue muy, muy Mira Sí Él estaba despejándole La cotoja a mi mamá Y luego yo salí Y dije que de nuevo viejo ¡No te amaba! X23 ¿Le entras al estrés? Me llamo Laura A romperles el culo A romperles el culo Quiero partir madres Eso Es todo en serio Todos se van a morir ¿De dónde sacó esta belleza? Este es Punisher Es su arte 4 ¿Por Punisher? Hay como 5 de ellos Solo se ha visto un Blade Y solamente va a existir un Blade Encontré esta Cosa curiosa En sus adorables dedos Strange El Círculo de Chispitas de Marley ¿Qué es eso? Es tu camino a casa Gracias por darnos otra oportunidad Y tranquilos Wade y yo somos un equipo Recibirán a mi Jajajaja Pero eso se cifra La boda Kira ¿Seguro es un puto Kia K-Rival? No Ay güey Es Deadpool El Sculper En vivo y a todo color Fox lo mató Disney lo revivió Lo van a obligar a hacer esto Hasta los 90 años Jajajaja ¿Qué pasa con la salida? Para siempre Para siempre Hay que dejar que se vayan los extras Santas lenguas Lenguas Están deschangados En serio Perdón Ya no temas más Con hacer Mary Poppins Yo me encargo A ver ¿A quién prefieres mamita? ¿A la receta original? ¿O al personaje NPC? ¡Ah! Simpático También tocó suavemente La cuarta pared La propuesta ¿Qué mamada fue esa? ¿Crees que es lo que hago perra? Cállense los dos Oye ¿Hueles algo? Sí A ti Cientos de ti ¡Ah! Me dice que hay muchos Deadpools en el vacío ¡Oh! ¡Oh! ¡A la vez! ¡ no se te lo que pasa! ¡Nos otros dos No hay ninguna diferencia No hay ningún problema No hay ninguna diferencia No hay ninguna violencia ¡Oh! ¡No hay ninguna diferencia No hay ninguna Storm No Hay una mala Un amor Sé que es... Vend bandidos No hay niña ¡Pur90! Les habla Deadpool Prime Oye, cuando quieran tu opinión ¡Sacaré la verga de Wolverine de tu boca! Es que, uy, es una groser ¿Podemos acabar con esto? Uy, esto apenas está empezando No, 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 hablo de todo Esto del multiverso No está padre Solo ha sido fracaso Tras fracaso Tras fracaso Miren, el mago de Oz sacó el primer multiverso Y lo hizo muy bien, la comunidad lo sabía Pero no hicimos caso Aceptemos el error Y sigamos adelante Yo creo que todo ha ido mejorando desde Endgame ¿De qué estás hablando? El multiverso va a morir Kazandi piensa aplastar todas las putas líneas del tiempo Y no podrán hacer ni mergas ¿No entiendes? Si no la detenemos en la estación, todos vamos a morir La jefecita no quiere que la molesten Si quieres bajar a la estación, pasarás por nosotros Que venga la UCI, baby Que venga la UCI, baby ¡Yo me rajo! Creo que me dieron Oye, yo no lo hice Pon atención, guapito ¿Cuánto tardas en regenerarte? ¿Regenerar? ¿En serio? ¿Quién es el perfecto idiota? Está bien ¿Cómo te atreves insensible, hijo de perra? ¿Yo qué iba a saber que este no se regeneraba? No soy una chamana Mira, un carrito de donas Esos son como hospitales Venden equipo médico portátil Mentira Te voy a poner a sal No, lo hará Respirando No ¡Ey! ¿Por qué no te extrañamos? Estoy recuperando el aviento ¡Mi pierna se está de adorno! ¡Está súper pesado! ¡Ey! ¿Por qué estoy paralizado? Todos tenemos problemas ¡Escúchame! ¡Vas a vivir! ¡Mírame, Nice Bull! ¡Vas a vivir! ¡Dilo! Sí, voy a vivir ¡Dilo conmigo! ¡Vas a vivir! ¡Voy a vivir! ¡Voy a vivir! ¡Ahora tiro con huevos! ¡Vale! ¡Ahora tiro con huevos! ¿Puedo samurayar su última idea? Estaba durmiendo, pero murió como un héroe. Eso fue homicidio, hijo de... No, estás... Dos... ¿Estás listo? ¿Te cae de madres? ¿Cuál es lo mejor para ocasiones especiales? Solo para matar. Esas alitas de ángel sí que me ponen bien cachorros. Perdón, pero creo que ahora sí me dio envidia y de la mala. Vamos con todo. Máximo esfuerzo. No. ah ¡Oh, Dios mío! ¡Yep! Después de esta escena tan épica, lo único que van a recordar es este putazo que me vi! ¿De qué te ríes, pinche chamaco? ¡Death Pool! ¡Ya basta! Este Deadpool viene conmigo. ¡Ay, no! ¡Puta madre! ¡No, mamen! ¡Es Peter! ¿Cómo conocen a Peter? ¿No sabes? Todo Deadpool tiene un pino. Sí. Peter es una puta leyenda en el mundo de los Deadpools. ¿Cómo lo apagamos? ¿Yo qué sé? ¿Lo sabes ahora? Lo más que hará es muy intimidante, ¿no? Es como Batman, pero él sí puede mover el cuello. Ok. El destripatiempo se alimenta de una cámara sellada bajo tierra. ¡No! ¡No! ¡Abre la puerta! ¡No te escucho con el ruido de mi noble sacrificio! ¿Por qué pierdas lo haces? ¡No te escucho con el ruido de mi fundita. ¡Ey! ¡Si quieres ser un idiota y me irás a donde esté lado! ¡Oirás ahí dentro, venga pendejo! ¡Ya estamos aquí, misiela! ¡Ya estamos aquí! Tenías razón, uno solo habría muerto. Pero pusiste a un Deadpool y a un Wolverine juntos, tomados de la mano escuchando a Madonna. ¡Es indestructible, putarraco! Regresen a esta variante de Deadpool al vacío. ¡Hey, aguanten por qué! No, de hecho, él es de esta línea, como yo, pertenece aquí. ¿Y tú eres? ¡Peter Poole! Pero puedes llamarme Peter. Y espero que lo hagas. ¿Qué mierda está pasando? A ti te juzgaremos por operar un desplipa-tiempo no autorizado. Lleaste a un mutante nivel Omega a esta línea del tiempo. De nada. Y tú ni siquiera deberías estar en esta línea. Dice que de nada. Y tú te ves hermoso con ese tramo. Hay algo que tienen que ver. Algo muy grande. Eso nos decía el líder de los Boy Scouts. El universo está regenerándose. Lo que hayan hecho aquí no solo salvó su mundo. Evitaron que su línea del tiempo se extinga. Mejor descansen. Algo me dice que su trabajo apenas inicia. Hasta los 90 años. ¿Shabuera? Venga. ¿Venga? Mi taqueto de lengua. Mi chicharroncito prensado. Sí, eres tú. Eres una sobreviviente. Huele a ese quesito gouda. Sí, sí, sí. Al. ¿Volví? Ya te habías tardado. Traes drogas. Se me terminó mi capa del diablo. Y estoy temblando como un vibrador descompuesto. Gracias, Al. Tenemos compañía. Al día, él es... Él es Logan. Es un placer, Logan. El placer es mío. Y esta ancestra carita de hemorroide es... Mary Poppins. O como me gusta decirle... Dogpull. ¿Quieres un aneurisma de placer? Siente su lengua. No mames, puta madre. El matillo se cogió a un gremio encabronado en una cama de gonorrea. Y se la metió hasta que amaneció. Miren a todos en esta mesa si quieren la prueba. Y la mejor parte... Es que a veces las personas que salvamos... Luego nos salvan también. ¡Aplausos! 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 ¿Qué amarte de estos rumores viles y difamatorios de que hice que mataran a Johnny? Revisemos el bar. El vacío. O eres comida para alayos. O trabajas para ella. Continúa, Johnny. Y yo les diré quién es ella. Cassandra Nova. Una meganómana psicótica pendeja. Una repugnante retorcida fucaracha pantheonera mal cogida y chupa huevos. ¿Quiere qué opinión de ella? Sí, sígueme. Puede besarme justo en el cortachurros y arder en el infierno de las alopecicas culeras. Es más, me vale madre si me arranca toda la piel y me hace explotar como un globo lleno de vísceras. Si lo último que hago en esta miserable puta existencia es incinerar a esa malparida, aún no estaré satisfecho. Te la mamaste Johnny, estás loco. Ya oíste, güey. No estaré satisfecho hasta haberme meado en su cadáver hostizado y haberme cogido sus restos carbonizados. Mientras mastico los huevos de Juggernaut. ¿Por qué? Se lo digo en su cara. Ok. Detengo, putito.